Pero no tenés de Mila, Mila Keineken, Paul Keineken Acá, acá Todavía no, hasta que no vengas verano, tenemos suerte No, aunque vos no ves las firmes, pero no vengas No vengas No vengas No vengas No vengas Nada, no vengas Es de canto Sí, muy bien Creo que ni lo de la canto Sí, sí, sí Ah, ¿no? ¿La broma se está bien? Hay algo que no lo cuento más ¿no? No, 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 no. ¿Cómo hay más de bodegón? Más livianita. Es que pasa que la tímida... ...la tímida de todo el mundo Y en un momento... Si, a otro lado, dices... ...dicen, directa, que le digo a suelir. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¿Hay algunos que a veces vienen ya con experiencias de otras escuelas? ¿Se llevó cafecito? Los vecinos ayer nos hicieron el día, che, todos los vecinos vinieron así en diferentes momentos, vino Francis a almorzar, después vinieron unas a llevarse, cafecito, después otra merendal, otra que sí, todo lo que sí, todo lo que sí, todo lo que sí, todo lo que tranquiliza. Bueno, Anabel también dice que le dieron una charla de todo, también, como, dejándole, y también, ¿sabes qué le dijo? Que el club era grande, que por favor, de acompañar a los chicos al baño, era peligroso que los chicos vayan solos al baño. Está bien, está bien, uno no se da cuenta, pero las distancias son largas, que vos decís, si, se tienen que ir tres cuadras, ya vamos a comer, ya vamos a comer, después merelamos. ¿Ven? Ah, claro, todos los rezados a ver, a ver. ¿Cómo vas con la tabla de...? ¿La tabla? ¿Hoy estabas haciendo...? ¿La patineta? Sí, la patineta. No, no me alcanza la guitarra. Pedro le dice, hace mucho que no tocas la guitarra. Real bien. Oh, qué ve... ¿Qué estás pasando? ¿Le estás viendo? ¿Qué estás pasando al video? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.